Música Ven amiga, ven amigo, vamos a crecer De nuestros derechos con ratita y bolsé Ven con nuestros amigos de ciudad que ven Seguirás y aprenderás, te voy a entrevistar Hola, ¿te podemos hacer una entrevista? Sí Va, primero, ¿cómo te llamas? Luis Daniel Flamengo Qué bonito nombre Este, luego, ¿qué observaste en la casilla? ¿Cómo fue en la casilla? Ajá Bueno, en la casilla a mi mamá le tocó ser presidenta Obvio de casilla, no de México En fin, ella votó hace unos segundos o minutos aquí Aquí, y mi papá que también está aquí, también votó, pero en Valle de Chalco Oh, ¿y qué opinas que la gente viene a votar y a ejercer su derecho a votar? Yo digo que es importante porque así decidimos que es lo que queremos para México Yo digo que por eso el voto no se vende Muy bien, muy bien, qué buena observación, oye, ¿y a quién acompañaste a votar? A mi mamá, aunque y mi papá llegó momentos antes de que ustedes llegaran aquí Oye, muchas gracias por tu entrevista, ¿eh? A ver, nos vemos luego allá en Ciudad Que Me Va Sí Sí, gracias Adiós 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 Adiós